Requisitos para trabajar en Japón legalmente Trabajar en Japón es la meta de muchas personas que desean tener estabilidad económica Si tú también deseas trabajar en Japón es importante que conozcas los requisitos necesarios para trabajar legalmente en este país En este video sabrás cuáles son los principales requisitos a considerar para obtener un empleo en este maravilloso país Número 1 visa de trabajo En primer lugar para trabajar en Japón legalmente es fundamental contar con un visado de trabajo válido Para obtener este visado debes tener una oferta de empleo de una empresa japonesa que patrocine tu visado Número 2 saber hablar japonés Otro requisito importante para trabajar en japonés es tener el dominio del idioma japonés Cumplir con este requisito te servirá para poder comunicarte con tus colegas y clientes japoneses Algunas empresas solicitan a los candidatos para un trabajo un examen de japonés como parte del proceso de selección Si no sabes japonés pero tienes buen dominio del idioma del inglés también puedes postularte para trabajar en Japón Número 3 seguro de salud privado El tercer requisito importante para tener éxito al conseguir trabajo en Japón es contar con un seguro de salud Todos los residentes de Japón están obligados a tener un seguro de salud ya sea a través del sistema nacional de salud o a través de un seguro privado Es importante que investigues con anticipación las alternativas de seguro de salud que tienes disponibles Y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades o tu situación laboral Número 4 tener el número de identificación personal Otro requisito importante es obtener un número de identificación personal también conocido como My Number Este es necesario para realizar trámites administrativos y fiscales mientras te encuentras en Japón Como abrir una cuenta bancaria o pagar impuestos Número 5 tener conocimiento de las normas laborales de Japón En este país se valora mucho que los extranjeros tengan en cuenta las normas culturales y laborales de Japón y que las respeten Por ejemplo, todos los japoneses son puntuales y dedicados en su trabajo, por lo tanto se espera que el trabajador extranjero sea puntual y demuestre compromiso con sus responsabilidades laborales También es importante respetar las jerarquías en el trabajo y seguir las normas de etiqueta japonesa De esta manera te ganarás la simpatía y confianza de tu jefe y de tus compañeros de trabajo Con estos requisitos en mente podrás disfrutar de una buena experiencia laboral en Japón Si este video te ha gustado por favor no olvides dejar un buen like Y si tienes alguna pregunta o opinión al respecto déjala por favor en la caja de comentarios Nos vemos en un próximo video